¡Es a Pablo Chiapella! Buenas noches. Buenas noches. Mi novia me ha dejado, pero vamos, que lo llevo muy bien. Buenas noches. Mi novia me ha dejado, pero lo llevo moderadamente. Un consejo a todos los tíos. No lloréis nunca delante de nadie. Jamás. Llorar delante de la gente es como llevar muchos botones de la camisa abierta. Es una cosa que queda mejor en una tía que en un tío. Lo único que vais a conseguir es dar una imagen patética, lamentable y afeminada. Bueno, pues llorando también. Esto hay que llevarlo con dignidad. Yo no soporto a esa gente que cuando la dejan no se va a hablar de otra cosa. Se lo dicen a todo el mundo, lo publican en su blog, lo ponen en su estado, en Facebook, llaman a la radio pidiendo canciones de pena. Yo no. Yo no soy así. Yo es que no tengo blog. Además, que estoy mejor. Lo estoy superando. Lo he dejado atrás. Ahora forma parte de mi pasado. Vamos, si ya casi no pienso en ella. Qué hija de puta. Si yo venía que hacer un monólogo sobre el oso panda. Pero bueno, ya que me habéis sacado el tema, pues nada, os voy a hablar un ratito de mi ex. ¿Que por qué lo hemos dejado? Pues por nada en concreto, por lo que rompen las parejas, la rutina, el tiempo. Con los años nos dimos cuenta que teníamos conceptos distintos de lo que es la pareja. Ahora ya no. Ahora ya tenemos el mismo. Me ha dejado bien clarito que en la pareja son solo dos. Ella y su amante. Pero vamos, que yo soy un tío profesional y no dejo que mi vida privada afecte a mi trabajo. Así que vamos al tema que nos ocupa. El oso panda. El oso panda es un mamífero fundamentalmente herbívoro que solo bebe agua de manantiales y riachuelos. O sea, como mi ex. Herbívora perdía. Que solo le daba al agua mineral. Ella no cocinaba, ella trasplantaba del tiesto al plato. Había veces que estábamos comiendo y para poder verle la cara tenía que podar la ensalada. Era normal que desde que se fuera por la puerta lo único verde que me lleva a la boca pues es una botella JB. Y es que el desamor es una herida que como toda herida lo primero que hay que hacer es limpiarla con alcohol. Ya lo sé que es triste, sí es triste, pero más triste es que haya gente que se alegre por esto. Ya sabéis de quién hablo, ¿no? Los coleguillas. Que si tienes un hijo como que se alegran menos. Pero si no, claro, de repente te conviertes en la excusa perfecta para que ellos salgan a cocerse todos los días. No, cariño, si yo no quiero salir, si yo no soy de salir, si yo salgo por Pablo que lo han dejado tirado como una colilla. ¿No lo ves? ¿No lo ves cómo está? Míralo cómo está, míralo cómo está, ¿Qué cómo estoy? Pues con un gripazo, inflándome antibióticos y bebiendo cerveza sin alcohol. Pero vamos, que esto a mis amigos se la suda, ¿eh? Al revés, les alegra. Así conduzco yo. Y es que es acojonante porque he pasado de ser odiado por una sola tía, ¿no? Mi ex, a ser odiado por un montón de mujeres. Todas las mujeres de mis colegas y luego todas las tías que tienen que aguantar la brasa de mis colegas borrachos en la discoteca. Y yo, ya que estoy allí, ya que has pagado la entrada, dices, mira, que le den al ciclo de antibióticos, se va a enterar la guarra de mi ex, me voy a tirar a todas las tías de la discoteca sin discriminar, solo por despecho. A ver, la teoría es buena. Pero en la práctica, macho, es que las tías, coño, no colaboráis. Y mirad que yo se lo digo, tía, te lo juro que yo esto, te lo juro que no lo hago por mí. Yo no gano nada con esto, lo hago para darle celos a mi ex. Entonces, ¿quiere salami o no quiere salami? Lo que nos lleva al tema del sexo. Bueno, es duro reconocerlo, pero sí. El tiempo de copula del oso panda es corto. Vamos, que dura entre 15 segundos y 3 minutos, para que os hagáis una idea, la media española. El coito suele ser ruidoso e ir acompañado de alaridos y gemidos, para que os hagáis una idea, nada que ver con la media española. Y el caso es que desde que me abandonó, no paro de pensar en esa forra. O sea, pienso en las cosas que hacía con ella, pienso en las cosas que no hacía con ella, pienso en las cosas que quería hacer, pero no hacía coño porque estaba con ella. Y sobre todo, en los pequeños detalles de la vida, ¿no? Como ir al baño, por ejemplo, y encontrarte dos cepillos de dientes. Cuando antes de conocerla, pues no había ninguno. Si he aprendido algo, si he aprendido algo en estos cinco años de relación, es que el beso es un invento de Dios para que a los tíos no se nos pudran los dientes. Ser abandonado puede ser devastador para la higiene masculina. No hay beso, pues no te lavas los dientes. Es así. Y la cruda realidad es que te duchas menos porque te duchabas por ella. Por ella que ya estaba dentro y en pelotas. Si no, ¿de qué? Algo que sí me ha enseñado todo esto es que los problemas no se solucionan con alcohol. No. Con pastillas, sí. Las pastillas, sí son buenas. Fui al psicólogo una vez. Me medicó tanto que no sabía volver a encontrarlo. Sí recuerdo que me dijo que hiciera cosas que no me recordaran a ella y que pensara en cosas que no pudiera relacionar con mi ex, como el fútbol, la chistorra o el oso panda. Pero vamos, que para mí que no está funcionando. Buenas noches. Muchas gracias. 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 Gracias.